Y en este caso estamos muy contentos porque también hay novedades. Por un lado tenemos un espacio de recorrido que se ha ampliado, hay una extensión, es durante el cuarto anillo hasta el octavo anillo y eso demuestra realmente cómo viene creciendo la asociación. Hoy por hoy vamos a conocer de que la entrada Virgen del Carmen, de los recientes paseños, es una de las entradas más importantes del Oriente Boliviano, una de las tres entradas más importantes del país, lo tenemos. Tres, dos, uno, esta es la botella. La botella que va a acompañar esta entrada de la Virgen del Carmen, estos 25 años, está hermosísima. Realmente estamos muy contentos de ser parte de esta festividad una vez más. Nosotros venimos trabajando con las Cofovic desde sus inicios y este año estamos festejando los 25 años de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de la Virgen del Carmen en Santa Cruz. Y para eso tenemos esta edición especial que es por las bodas de plata, acá pueden ver los 25 años de Cofovic. Esto lo hemos desarrollado tanto la marca paseña junto con la Asociación de la Mano, resaltando todo el color, toda la música, toda la danza que hay en esta festividad. Y hoy por hoy nosotros nuevamente estamos firmes y comprometidos para hacer de que nuestra entrada que tenemos programada para el 27 de julio, sea una de las más importantes de todo lo que viene a ser el Oriente Boliviano, puesto que como residentes del interior del país nos sentimos identificados con nuestra cultura. Por esa situación aprovecho nuevamente la ocasión para poder invitar a toda la población para que nos podamos trasladar justamente a lo que viene a ser el Cambodromo. desde el octavo anillo hasta el cuarto anillo, van a estar en todo, a partir de mediodía para adelante van a ver todo tipo de danza que van a estar presente y ustedes de primera mano van a poder aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!